Escúchame bien, las balas no van al cielo, los niños sí. La Sedena y el gobierno municipal te exhortan a no disparar al aire, recibe el año en paz y no enlutes a las familias apatzinguenses. Recuerda, detonar un arma de fuego es un delito federal. Celebremos con abrazos, no a balazos. Ayuntamiento de Apatzingán, un gobierno que transforma.